¿Qué es lo peor que puede pasar? Literalmente. Uh, ahí hay un caldero. ¿Eres tú el otro caldero? El caldero misterioso. Bienvenidos todos al juego de Gruntilda. Gruntilda, mi nombre es Banjo, está aquí para jugar. El mapa está puesto. Con todos mis trucos y trampas. Esta es la última prueba. Si gano... Dios, gano cuando Banjo falle. Los propios están en el stand. Desde Toti hasta mi muñeco de peluche. Mi pequeño test tiene que completar... Dios santo, no puedo leer tanto. Hostia. Vale, muchas gracias por terminar de hablar. Voy a ver si me acuerdo de todo. Por dios. Eh... Bueno, a ver. Ha dicho eso, que es un juego super guay que se ha montado. Que tienes que... Eh... El premio es el peluche. El tercer premio es el mejor. Es el peluche ese. Y luego creo que había un caldero de cristal que no estaba mal tampoco. Vale. Eh... Por lo visto, dice que fallarás porque en mis pruebas no podrás completar algo así. Caerás al... A la lava... Y... No sé qué más. Y que el premio me lo voy a llevar yo. Etc, etc. Más o menos un poco ruseado. Pero es que había un momento que... Intentar hablar y traducirlo a la vez que lo está diciendo y además tener ese sonido... En el oído... Resulta que no es fácil. Fíjate tú. ¿Vale? Entonces... Eh... No me atrevo nada en absoluto, pero primero quiero ver el caldero este. ¿Vale? Es verde. El otro creo que era lila, pero... Vale. Creo que puedo repetir esto a veces que quiera. Es probable que muera. Y es probable que no tenía... No tenía que haber pisado eso. ¿Vale? Me acabo de rajar. Totalmente... Vamos a ver como que eso no ha ocurrido. ¿Vale? Estamos entrando por primera vez aquí. ¡Ah! Veo que has vuelto... Mierda. Ya me ha jodido el engaño. Una vez más, pero vas a fallar o algo así. Vale. Uh... ¿Qué es esto? Todo lo que pedo es una pregunta para este juego pequeño... No puedo seguir para adelante. Vale. Excelente. Tengo que darle a la... En la montaña de Mumbo... ¿Cuál es el ojo...? ¿Qué está en el ojo del Mumbo Skull? Había... Un... Toc... Creo que había un token. ¡Oh! ¡Qué bien sé hacer esto! Respuesta fallida. Bueno, sí. Recibes daño. Intenta otra vez. Vale. Aquí hay tres hechos sobre la bahía Rusty Bucket Bay. Eh... Coge una que está bien. Hay cuatro... ¿Y yo qué demonios? ¿Sí? Ah... Ah... Esta, por ejemplo. No, creo que era la segunda. Creo que era la segunda. ¡Hostia puta! Se han pasado. Otra vez. En Rusty Bay... ¿Qué había en las estanterías? Pfff... Esto es muy, muy, muy rebuscado. Huevos de Kazooie, por lo visto. Ah... Totalmente de folla. O sea... Dice... Lo has acertado de folla. Lo he acertado de folla. Vale, venga. Siguiente. Un... Desafío visual. Para el oso estúpido. Dime... ¿Quién es o qué es? Vale. Aquí hay un personaje del juego. Esto va a ser más fácil. ¿Sabes cómo se llama...? ¡Oh, Dios! El puto dromedario. Sí, sí que lo sé, sí. Dime que no tengo que... De ti he estado hablando precisamente. Se llama Gobi. Gobi. Y... Era su desierto y le masacramos. He escuchado a la... A la muchedumbre y ha... Te ha bucheado. No sé qué más ha dicho porque tampoco me importa mucho. Vale. La energía que has encontrado... No me parará para... Para llevarme a Tuti. Vale. Ahora tengo... Gruntilda, que no sé lo que es. Explícamelo. Creo que es hora. Así que déjame ver. ¿Cómo...? ¿Cuánto puedes conocer de... Mi? O sea, de ella. O sea... Lo que te decía su estúpida hermana. La cual no recuerdo el nombre. La cual ignoraba. La cual vamos a intentarlo, no? Porque... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Adivina esto? O perderás. ¿Cuál es el único color que me gustaría...? Oh, oh. Creo que era este. Marrón... Mierda. Oh, oh. Te pegaba. Lo siento. Uh, una última vez. Fritas son una delicia. ¿Qué como para desayunar? Rat... Creo que era... O esta o esta. Pero me parece que era Rat Buggles. Creo que era... Creo que era esta. Bien. Una acertada. Menos mal. Menos mal. Al menos mal. ¡Es solo un secreto! ¿Cómo lo has sabido? ¿Te lo ha contado mi hermana? Efectivamente. A ver. Esto tiene buena pinta. Además, mira como suena. Hostia. Me encanta. Espero no poderme caer a la lava. Porque... Es muy probable que lo consiga haciéndolo estúpido. En la de entrar a su tron... El castillo... Ahí falta una pieza. Falta una letra. No hay una letra. No hay una letra. No hay una letra. Están todas. Mierda. Falta una letra de verdad. Hostia. Que cabronada. Me da mal que he cogido la última vida. Dímelo ahora o tu vida peligrará. Las... Ranas en Mubble Gun Swamp se llaman... Mierda. Creo que Flibits. Creo que son Flibits. Sería muy tópico porque en inglés lo de las ranas dicen... Eh... Ribbit. Ribbit. Bien. Tópico es igual a bueno. Bien. Vida. Vida. Para mí. Oh. Desafío cronometrado. No. Fíjate que no tenía más remedio. Porque si me voy por la otra ruta también no voy a tener un desafío cronometrado ahí. Pero si... ¿Qué coño es eso de ahí? Es un Joker. A la izquierda del todo es una típica esta de Joker. De... El comodín del poker. Pero con la cara de Banjo y un... Y un sombrero de... De... De payas. O... Pues vale. Vamos a ver el desafío cronometrado. Oh. Es hacer esta mierda. Vale. Eh... Tienes que dar la vuelta a estas movidas para que... Si... Esto... Esto ya lo hemos hecho. Así que no hay ningún desafío. Buenos días. Esto... El truco lo sé. Que es... Oh. No. Es verdad. Era hacer parejas. No... No puede ser muy difícil ahora que hemos matado al bicho. Gracias por saltar. Joder. No he sacado dos iguales todavía. Vale. Esta creo recordar que estaba aquí. Evidentemente no. Así que... Random... Entre medias. No. Estúpidos. Era aquí. Evidentemente. No me voy a acordar. O sea... Vale. Tú... Tú estabas en esta o en esta. Voy a suponer que estás en esta. Bien. Joder. Ni siquiera lo he encontrado todavía. La esquina random. No. Aquí hay un huevo. Aquí estaba. Efectivamente. Kazui estaba aquí. En la boca de Banjo. No. Efectivamente no. Estaba aquí. Tampoco. Aquí está Banjo que estaba aquí. Vale. Kazui estaba aquí. Eso es. Justo lo que quería hacer en un primer momento. Estúpido. Estúpido. Creo que iba aquí. Estúpido huevo. Oh dios. No va a dar tiempo. En serio. Tres. No. Pienso que matar al enemigo. Si no hubiera sido esto un cachandeo. Bien. Eh... Sigo perdiendo vida. Lo he superado. No, no, no. Es que había... Ah claro. El público. Digo, el público está contento. Claro, el público va en mi contra. Porque se lo ha inventado Gruntilda. Ahora... Oh no, no. La magia de Mumbo ayudará al oso a ganar al juego de esa bruja. Ah, esto es difícil. Tus probabilidades son pequeñas. Come más que él. Si. Esto lo hice de... Oh no. Es ya con los colores. No se lo ha comido porque no le ha apetecido. Tenía que darle yo a la X. Bien. Vale. Descubriendo cómo funcionaba el juego ahora. La música mola un huevo. Me cago en... Dios. Esto va a ser un fracaso. No hay ninguna roja por mi lado. Madre mía. Voy perdiendo por paliza y voy a perder un punto bien. Madre mía. Ah, Dios. Me los estoy comiendo al revés. Vale. Ya recuerdo el truco. El truco era ir con él. Y adelantarle. Me estoy recordando de cómo se hacen las cosas cuando ya no me vale para nada. Madre mía, qué paliza me ha pegado. Increíble. Mío. Mierda, no. Imposible. Este no... Este no. Cuando ya no tenga más remedio, cuando ya me quede muy poca vida, pues recordaré las cosas. Vale. Básicamente que derrota a todos los enemigos antes de que se acabe el tiempo. Vale. Este va a ser fácil. Venid a por mí. No tenéis lo que hay que tener. Os desafío a que me matéis. Vamos. Buen trabajo, equipo. Bien. Esta sí que ha sido fácil. Vale. ¿Qué prefiero? Ver. Este va a ser fácil. O... Qué bien suena, pero... ¿De qué iban exactamente? ¿De qué iban las de Banjo-Kazooie? Que ya no me acuerdo. Desafío de habilidad no puede ser. Pregunta de algo... ¿Qué ruta quiero seguir? A ver. La calavera esa no tiene buena pinta. Pero por esta ruta también hay calaveras. Hay dos ojos. Lo cual va a ser fácil. Me voy por esta ruta. Decidío. Mira el dibujo. ¿Y sabes dónde has estado? Serán cabrones. Creo que es de la mansión. Creo que es de la mansión. Tiene toda la pinta. Parece un armario. No, no es de la mansión. ¿Dónde coño? Si me lo resolvieran después me harían un favor. Aquí hay un personaje del juego. Vale, estas son las fáciles. ¿Sabes cómo se llama? El hipopótamo. Que no recuerdo el nombre, pero era capitán... Algo. Digo yo. Bloober. Creo que era Bloober. Es jodida esta movida. Pero mucho más de lo que esperaba. En la caverna de Clanker, ¿cuál es su nombre del pez? No sé qué. Bloop. Bloop. ¿Que era el que te tiraba las burbujas? ¿Por qué no podía ser Bloop? Solo para hacerme un favor. Tengo dos de vida. Tengo dos de vida. El click-clock... Ah, vale, sí. ¿Cuál era el problema que tenía el castor? No puede entrar en su casa. Ya está, simplemente. Se le ha caído la cabeza, era una de ellas. Las podría traducir, pero el tiempo... Ah, el público se arrepiente porque la ha hecho bien. No lo comprendo nunca. Una pregunta en los sonidos que hago. Hazla mal y me alegras el día. ¿Dónde era esta música? No me acuerdo. Creo que era aquí. No. ¿No era en la caverna de Clanker? Vale, si fallas una vez más, la vas a joder. Bien. Creo... Que... Puedo... Retirarme... ¿Y esto se va a quedar hecho? Pregunta... Si ahora abandono mi progreso, se guarda... Porque si no... Esto va a ser... Un desastre. ¿Vale? No creo que pueda completar esto. Y la calavera queda bastante a congoje. Sin perder la puñetera vida. La verdad. Mis confianzas no están en un momento álgido ahora mismo. ¿Alguien me puede resolver esta duda? Muy, muy, muy importante. Si me voy por el caldero... ¿Esto continúa? Lo cual sería un poco raro. No tendría mucho sentido, pero... Pero a lo mejor si muero sí que no puedo repetirlo. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme a hacer la opción más segura, en teoría. Espero no poderme caer al fuego porque... No quiero pisar esta plataforma. Porque antes me he ido y no sé si es bueno irse por ahí tampoco. Voy a ir por tu caldero. No me digas eso, caldero. Caldero. No me toques los cojones. Caldero. Vamos a ser colegas. Una vez. ¿Cómo no no encontrarse caldero? Andeiro, esto es la mierda. Me voy por aquí. Espero... Espero que... Espero que no se reinicie. Como se reinicie la hemos cagado. Vale, necesito vida. ¿Dónde demonios consigo vida? Tendrá que haber algún enemigo random por ahí. A ver, el toro creo que era inmatable. ¡Ah, estos! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! Quieto, parado. ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Ah, sí, sí! Vale, ¿solo hay uno? Yo creo que está puesto a posta para recuperar vida. Voy a comprobar. Ya que tengo dos de vida. Con dos de vida ya tengo algo de confianza. Voy a volver adentro. A ver si no la he cagado mayormente. Madre mía, las respuestas son jodías. Jodías, jodías. De verdad, eh. Y me cago en todo. Bien, vamos a ver. En efecto. No, no quería, no quería. Vale, justo esta sí que la sabía. No puedo suicidarme. No, sí que puedo suicidarme por aquí. Perfecto. Con dos de vida no me lo voy a hacer entero. Lo siento mucho. ¿Qué quieres que te diga? Vale, y cuando me suicido me ponen al principio. O sea que hay que pasárselo todo de una. Guaaaay. No tengo ninguna confianza en mis posibilidades. En Treasure Truck hay un bote. ¿Cuál es su nombre? No, flota. Ah, ah. Es el del hipopótamo, pero se llamaba como el hipopótamo. Espero que sí. Bien, guay. Vale, ver cosas, ver cosas. Me gusta ver cosas. Hay un dibujo en mi pantalla. ¿Sabes dónde has estado? Sí, esta es la primera pantalla. Esta es... Moon Boss Mountain. Fácil. Moon Boss Mountain. Eso es. Ahora me ponen las facilitas. Quieren ganar mi confianza. Vale. ¿Puedo no coger la vida? No cojas la vida. Gracias. Voy a seguir esta ruta. Creo que la ruta... La ruta es buena. Hay que tener confianza en la ruta. En Faja Monthly dicen que estoy buenísima. ¿Qué hacía en el...? Vale. ¿Qué hacía en la foto que me pasaron? Era posar en mis Long John's. Ropa interior esta femenina súper asquerosa. Vale. ¿No ha dicho esto era secreto? Vale. Guay. Siguiente. En la cabana de Clanker... Que está... En el pecho de Clanker. 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 ¿Cuál coño era Clanker? No era... No era un pedrusco. ¿Cuál era la cabana de Clanker? Ah, el tornillo. Hostia... Estoy... Empanao. Moon Boss Mountain... Está Bottleside. ¿Qué movimiento aprendes? ¿Yo qué demonios sé? ¿En dónde ha dicho siquiera? Voy a decir esta. No me he dado cuenta en dónde demonios me habían dicho que era. Estupendo. En la montaña de Mumbo... En el agua... Hay un Jinjo. ¿De qué color es el Jinjo que está en el agua en la...? ¿Puede ser verde o dorado? Verde. Azul. Era el azul. Acabo de recordar que era el azul. Tarde, ya. Lo siento. No estaba mirando el chat. Era el azul. Estaba intentando hacerme la imagen mental... Y el que estaba en el agua... De hecho, muchas veces está en el agua el azul. Es una cosa. ¿Qué hacen? Bueno... El treasure trove necesitas... Patas rápidas. ¿Cuál es de mis...? Se comía tus huevos. Oh... Eh... 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 Es... ¿El primero? Bien. Menos mal que cambié en el último momento. Las almejas. Vale. Voy a coger las vidas que no he cogido antes. No sé por qué no las he cogido. ¿Las estoy guardando para cuándo? ¿Para cuando ya esté muerto? Venga. Siguiente. Tiempo. No. No. ¿Por qué? Voy a seguirte esta vez. No corras. Joder. Darle a la X. Se me ha olvidado. Vale. Voy a seguirle los cojones. Voy a coger todo lo que pueda. Ahora que tengo una línea aquí buena... Mierda. Ahora ya no tengo nada. Y a él se está comiendo todos. Rojos. Rojos. Va a desaparecer, va a desaparecer, va a desaparecer. No ha desaparecido. Es que si tuvieran visión de mapa como tiene ese tío. Que sabe dónde están antes de que salga. Pues... Tendría ventaja. Menos mal que pillo unos cuantos rojos ahí súper juntos. Y ahora con los amarillos... Rojos... No. He llegado yo antes. Bien. Vamos, 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 vamos. Ahora le te estoy metiendo... ¡No! No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Quiero un recuento de votos. Menos mal. Menos mal. La cagada esa del final casi me la lía. Estupendillo. Me debería arriesgar hacer aquí coger... Tener vida segura directamente o ir para acá. Voy a ir para acá, venga. Vamos a... Vamos a lo rápido. El dibujo en la pantalla... ¿Sabes qué...? ¿Dónde has estado...? Es el barco de... Treasure Trove Cobb. Es el barco de la isla de las piratas. Guay. Es el barco que me tenía que meter dentro a coger el oro. Eso me acuerdo. De los oros me acuerdo. Vale, Banjo Kazooie. En Spiral Mountain... Tenía mi cara... ¿Cuántos...? ¿Cuántas estas del topo había? ¿Cuántos...? Dios, Dios. ¿Cuántos había? ¿Cuántos había? Voy a decir 8. Voy a decir un número par porque me sonaba que era un número par. Ya verás cómo no va a ser un número par. Bien. Guay. 8. Estupendo, estupendo, estupendo. Música. Esta antes la he fallado vilmente. Y mira que la música es una cosa muy importante del juego. Escucha atentamente... ¿De qué mundo es esta canción? De la nieve, de la nieve, de la puta nieve. El puñetero este era un... El oso polar. No, que tenía hijos. Pero como si no... Frizi... Fispeak. Esta. Frizi... 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 ¿Cómo se dice? Frizi... ¿Cómo se diga? La del muñeco de nieve. Puto oso. Vale. ¿Qué es esto? Equivócate aquí y... Y... Y por el bien de Guntilda te darás un baño de lava. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Directamente si pierdo esto pierdo? No me digas eso. Cuando tu... Vale. Cuando tu medidor de aire está en pantalla, ¿cuántos segmentos se pueden ver? Seis. Seis. Son seis. Son seis. Vale. Esto es una y muero. Menos mal que me han puesto una fácil. Porque recuerdo el medidor de aire... Por mi bien. Vale. Guntilda. O sea... ¿Tres ahí de morir de una? Vale. La ruta de la derecha es la que voy a coger por cojones. El Joker ese tiene que ser algo bueno. Tengo que ir a por él solo por saber qué es. Y por la izquierda no voy a ir porque tengo aquí dos de morir de una. Y ahí ya voy a tener tres de morir de una. O sea, que no me sale a cuento. ¿Puedo ver el mapa de alguna forma? Vale. Vista en primera persona. Me da una información limitada. Pero útil. Vale. Este juego es imposible. Aquí hay tres respuestas. ¿Cuál es mi truco en la fiesta super guays? Creo que era romper globos con el culo. Espero que sea romper globos con el culo. No, era romper globos con el culo. Debería ser la primera. Me gustan fritos, son bla bla bla. Sí, esto creo que ya lo cogí. ¿Qué desayuna? Esta tía que eran las estas de rata. ¿Vale? Menos mal que se repiten las preguntas. Eso es lo que me puede salvar y puede hacer que termine esto un día de estos. Estupendillo. Ahora. Quiero ir por la derecha, evidentemente. No sé por qué he hecho como ir para la izquierda. No me hayas ni caso. En la montaña de Mumbo... Hay un Jinjo en el agua. ¿De qué color es? Dios santo. ¿Por qué me ponen caretas inquietantes de la gente? Este es el de la flauta. Es el azul. Es el azul. Tiene que ser el azul. No hay negro siquiera. Tiene que ser el azul. Literalmente. Bien. Un fallo antes es... Un fallo antes es una lección aprendida ahora. Mira el dibujo. ¿Sabes dónde demonios has estado? No, no hay nieve. Este es Spiral Montaigne también. No, o sea, es... Mumbo's Mountain. Porque es el único sitio donde hay... Donde hay cabañas junto a este de Mumbo. Por huevos. Míralo. Otra de fotos. Me gusta la de las fotos. Debería hacerlas más. Mira el dibujo y... ¿Sabes dónde has estado? No. 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 Hay nieve. Esto es la pipa del muñeco de nieve en Free Sisy. Lo voy a decir mal Todas las veces Supongamos que se dice así Es la viva Vamos Escucha y falla como antes No es lo que ha dicho Pero sí lo ha dicho ¿Qué personaje tiene esta voz? Suena como un puto mono Chimp y de chimp Porque el gorila es el grande Esta es la primera pantalla Acuérdate del mono Menos mal que suena descaradamente como un mono Muy bien Voy a ir para acá porque quiero ver qué es el joker Pues es una vida extra O un continué Por Dios lo agradecería Me gusta en una lucha Ah, que me llevo a la cama por la noche Creo que era esto Un babuino sudoroso Que lo abrazaba por las noches Gracias Bien, estupendo Estupendo, estupendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una oportunidad para acertar esto Gana un joker Y te ayudará ¿Has puesto esto? No sé muy bien para qué Pero vale La masión encantada ¿Eh? No entiendo la pregunta Su cara en el suelo Creo que ha dicho Esto no lo sé Random, 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 random Nueve Toma Random Cada una de estas que tengas Te dejará saltarte una pregunta Utiliza la X y utilízala Es un poco trampas Pero Pero puedo saltarme las de morir de una Y tengo tres en el camino Me gustaría una más Pero oye Tengo dos jokers Me han dado dos jokers Eso está guay Espérate un momento Vamos a ver Porque esos jokers Me pueden salvar la partida Esos jokers son una cosa Que no sabía Y tenía un joker No muy lejos De una zona por donde pasé ¿Dónde había un joker? ¿Qué vi? Ahí tengo un joker Súper cerca Tengo que responder dos preguntas Más la del joker Vale También Estoy pensando que los jokers Son muy a lo seguro Y los jokers son totalmente random O sea Que lo he hecho random Si me lo llevo Aseguro Aseguro el trazado ese Las tres calaveras O sea que O sea que vamos Hay que intentar Llegarse a ese joker La hermana de Sister ¿Cuál es su nombre? No Nunca me acuerdo de su nombre Creo que es Brentilda Pero si es Bruntela Decírmelo ya Por Dios Decírmelo Creo que es Brentilda Bien Ha colado La emoción me embarga Vamos Escucha atentamente A esta canción De ¿De qué mundo es? La primera partida De todas Sale todas las veces Que estoy en la pantalla Antes de empezar Los live streams No coger esta vida No hay ninguna vida aquí De hecho creo que no puedo Mierda Puedo cogerla Vale No Dar Nada Por No No asumir nada Joker Antes de empezar Los live streams Siempre sale en la típica pantalla De que estoy preparando Lo todo Y empieza a sonar la musiquita De la primera pantalla O sea que se llama Cuero por huevos La montaña de Mumbo Bottles está En la montaña de Mumbo ¿Qué movimientos aprende La montaña de Mumbo? Correr Talon Trot Supongamos que se llama Bien La montaña de Mumbo Me gusta Es fácil Cuatro U S A U S A U S A Ya creo que puedo Hacérmelo esto y todo Vamos Seguimos para adelante Movimientos Cosas En Click of Wood El chamán es muy tonto Eso ya lo sé ¿En qué criatura te conviertes En una abeja? Vale Solamente En primavera Creo Bien Desafío de tiempo Porque Podría saltármelo Pero Hay otra calavera Ahí al final Y no pienso responder A la pregunta de la calavera ¿Sabes? Estúpida zorra Así que esta Debo contestarla Hola Buenas Hola chicos Seguir Seguir con vuestro trabajo Buen trabajo Buen trabajo muchachos A por ellos Me habéis matado Diez veces Me encanta Ese nivel Una vida Por mi trabajo No sé qué me ha dicho Creo que se ha cagado en mi padre Una vida extra No me importa No te ayudará En tu aventura No me ayudará Claro que no me ayudará Porque aquí las vidas extras No sirven para nada Vuelvo a empezar desde el principio Por el amor de Dios Pregunta Mira el dibujo en la pantalla ¿De dónde demonios está Carmen Sandiego? Para vosotros Más descaro no puede ser Vale En la que acabamos de hacer la partida Como se llame Swamp Ya Pone ahí Como se llame Swamp Efectivamente Una pieza que no voy a coger No la estoy cogiendo Le he dado a la X No sé por qué Excelente Estupendo Muy buen trabajo Mira mi pelo Con qué me lavo el pelo Sí Esto es una cosa que te decía La tía esta Creo que era con Leche Rancia ¿Por qué demonios le da la X? Sabe que le tenía que dar en algún momento No era Ya me da igual Voy a fallar en la siguiente pregunta No en esta Esta me da igual No puedo mentirte Te diré la verdad ¿Qué está colgando de mi Del techo de mi Este? De mi De mi cuarto De dormir Creo que es esta Dirty and this Creo que son Ropa interior sucia Bien Tengo el valor De enfrentarme a la pregunta De vas a morir Como un estúpido O hay algún otro joker A una distancia razonable No Dejarme golimear Un momento Necesito otro Mira que tenía un joker Tenía los jokers justos Y los he gastado Súper bien Aquí hay otro joker Bien Bien No me había No Gracias No me voy a arriesgar No O sea No Lo siento Pero no Esto es una guarrada Mira mi pelo Mira como se mueve La pregunta que ha fallado antes Respóndemela bien ahora O eres estúpido Esta Lo sabía Eran judías Escocías La sabía En click of wood La El águila Es un poco estúpida ¿Cómo se llama el pájaro? Mmm Creo que se llama 80 80 Como se dice aquí Si me lo podéis decir justo antes Pero no va a dar tiempo 10 segundos no hay tiempo Era 80 Vale bien Me he acordado Súper bien Frissey Fish Peak Está llena de nieve Muy bien Buen trabajo Pero ¿Qué no aparece? El Por a ver One roose Creo que Esta Vale bien Dice ¿Cuál de estos animales No aparece? Y te dice Que si El La morsa El No recuerdo El primero Y el Y una foca La foca Te conviertes tú en ella Pero no aparece Así que He supuesto que era esa Así que En la bahía ¿Cuál no puede? ¿Cuál es? No puedes Parar Esta Esta No He fallado ¿Puedo repetirla? Hijos de perra Era cual No podías ralentizar Y eran los propeles Ah Mierda Los engranajes No se podían No se por qué No he pillado Los engranajes Tiene que haber otra No me hagas esto Solo dame una Hay otro joker Por ahí Para llegar a ese joker Hay que pasar por una pregunta De ¿Mueres de una? Eh Va a ser peor el remedio Que la enfermedad ¿Vale? Hay otra ruta por ahí En la que no te voy a pasar Por ninguna calavera De vas a morir de una No Dejarme golismear Estoy golismeando Si voy por aquí Y tiro para arriba Hay otra de morirte de una O sea que no hago nada Pues No me voy a arriesgar Todo o nada 50 33% de probabilidades Con 3 periódico Ahora o nunca ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Vamos a las últimas palabras Tan cerca Pero ahora es tan lejos En el cielo Me gusta volar ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de escoba llevo? No lo sé Oh Dios No para el tiempo 2000 Si salgo 2000 Siempre es bueno Por Dios No iba a serlo No iba a ser Claro que sí No Buena Hostia Podrías medio escapar ¿Cómo se llama la escoba? Yo que sé ¿Cómo se llama tu puta escoba? Pues supondría Que iba a ser El no sé qué 2000 Pues siempre Si es 2000 Es bueno Vamos a ver Si tienes que comprar una escoba Te compras la chorro Y ese es 2000 Porque tienes 2000 en el nombre Porque eso es mejor O sea Si tienes 2000 Es mejor No la que sea de verdad No sé nada de este juego No sé qué de una caja No sé dónde Esta es imposible Esta creo que no La TNT Creo que eran las cajas Del como se llame De la bahía esta Del delfín Y que te ahogabas Aunque estuvieras fuera del agua Y esas cosas En el dibujo ¿Qué demonios estamos viendo? No tengo Vale Esto es el órgano De la mansión Vale Mad Monster Mansion Se llamaba Si no recuerdo mal Así que Bien Ahora 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 Lo voy a hacer hasta bien Necesito cuatro continues Y no darle a la X Porque me va la vida en ello Y por qué he cogido esa vida No lo sé tampoco Aunque me va a dar igual Voy a morir una Vas a morir de una No puedo mentirte Esta es la verdad Que está colgando De Me sé tus preguntas De memoria Mira Esta Ropa interior sucia Banjo Kazui Lo que quieras Pregúntamelo Cuando tú ¿Cuántos segmentos De lo del aire tienes? Son seis Pregúntame esto Una de muere de una Por Dios No aquí O sea Las de muere de una Son random Y no debería coger esto Tiempo Estas las odio Voy a seguir mi ruta Porque mi ruta funciona Oh no Simón dice Que toques la estúpida canción De las De las tortugas Así que odio a las tortugas Celeste Amarillo Lila Celeste Amarillo Lila Amarillo Lila Mierda rosa ¿Qué? Celeste Amarillo Lila Amarillo Celeste ¿Qué es atacarle? Celeste Amarillo Lila Amarillo Lila rosa Y celeste otra vez Amarillo No me da tiempo A tocar la canción Que impacientes Que sois Todos Joder La celeste No se dejaba aplastar Por eso Bien No me puedo creer Que haya hecho Sabina la primera Simón dice Que sigamos Y veamos una foto El dibujo Sabes Donde has estado Lo de Vale Esto es una vista Super desde abajo De En Mad Monster Mansion Las Las Los estés del viento Típicos Los que sale una gallina Pero que ahí no había gallina Ninguna Es la roseta del viento Esta Vamos Vale La carrera de Monster Mansion ¿Cuál es el tiempo En el Vale ¿Cuál es la hora Que ponen el reloj? No hay No hay Me tiré media hora Rellenando minutos En Youtube Diciendo ¿Dónde están las manillas Del puto reloj? Gracias Eso Beleta Bueno, sí Música Vamos a fallar Los ítems del suelo ¿Cuál hace este sonido De los ítems que coges? Ponmele un poco más fácil Ponmele un poco más fácil La mujer del chamán Token del chamán Venga Likan Bonkano, macho Como me gusta Likan Bonkano Bueno Podemos morir de una Vamos para allá Ya que es un poco temprano Vamos a morir de una Ya que no es la del final El dibujo En la pantalla Sabes donde has estado Es evidente que Sí Sí que lo sé Sí que lo sé En la de las En la de las etapas Que se llama Clicklockwood Vale La madera del tiempo Literalmente Y ahora que he superado esta Voy a volver para atrás Y empezar a coger jokers Porque los necesito No seas un listillo Todavía no has ganado Cuando era pequeña ¿Cuál era mi mascota? Creo que era esta Creo que era esta No, no lo era Evidentemente no lo era Cuando no había piscina No nos lavábamos ¿Dónde? ¿A dónde iba la escuela? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Caldron College Bien En Para cuando plantabas plantas ¿Qué tenías que plantar para que crecieran? Básicamente un huevo Todos son huevos Aquí Para que crezcan cosas En la Gallery Fritz In Rusty Bay ¿Qué había en las estanterías? Creo que son Kazooiex No veo por qué no Bien Guay Estupendo 50% de probabilidades Dame jokers Jokers Vamos jokers Entre el trof En este juego ¿Cuál es? ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba Leaky Es entre sus trof Lo que le teníamos que tirar Un huevo Para rellenar el huevo Creo que se llamaba Leaky Que era el cubo ese Bien 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 Más fácil Dame los jokers Dame los jokers No sé por qué cojo Todas las vidas Por las que paso encima Pero Ahora que vamos bien Vamos para adelante Un poco más No debería hacerte daño ¿Qué Tomada de postre? Crocoches En Cucarachas Y Crema Estará guay Esta me acuerdo Si no lo habéis probado Nunca Es una delicia La hermana De Sí Nos parecemos mucho ¿Cuál es el nombre De su hermana? Hostia ¿Era Brentilda o Bruntella? Era Brentilda Ahora que no me juego nada Era Brentilda Vale Bien No sé por qué Bruntella Me suena también Un montón De que pueda ser Foto El dibujo Bla 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 ¿Dónde estás? ¿Qué cojones es eso? ¿Y por qué se mueve? ¿Y por qué es rosa? Es Tiene una nota musical Es la prueba que hemos hecho antes Son En Bubblegum Swap Las tortugas de los huevos La rosa Para ser más exactos Vale bien Inspiración divina For the win Y que me hayan puesto La prueba justo antes También ayuda En este dibujo Bla 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 ¿Dónde has estado? Hay unas escaleras Y son súper mega verdes Está en el Swamp Creo Está en Bubblegum Swamp Está creo que de camino Incluso a lo de A la caverna de Mumbo Esta me parece O sea A su esta A su cabaña Copón Música Escucha atentamente A esta canción ¿Dónde demonios estamos? Otra vez Pero esta vez musicalmente hablando ¿Era Clanker's Cavern? Voy a suponer Que es Clanker's Cavern Sí He escuchado la canción hace un rato Y no me acordaba ya de la canción O sea Me suena al Sonicete Pero No sabía dónde era Noticias Espérate ¿Cuál es mi ¿Cuál es mi revista favorita? Vale Fat Hat Monthly ¿O aquí es donde salía? Sí Tiene que ser esta Aquí es donde le hacían la foto Pero no es su favorita ¿Cuál coño era su revista favorita? No recuerdo Ojalá Ojalá fuera más delgada ¿Qué come? ¿Qué cena Gruntilda? O sea ¿Qué toma para cenar? Ah Creo que eran burguesas de barro De este De mierda de perro Bien Vale Una que ha acertado Vale Aquí es donde no tengo que fallar Mira el dibujo Bla 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 blim Bla 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 Estamos en la casa de la especulación inmobiliaria De el árbol temporal Árbol temporal Qué bien suena la bombillica Y la ardilla Qué asco da Vale Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí que tengo que coger esto Fíjate tú Bien venga En la hora de la verdad Y de Final Countdown Vale ¿Cuál es de verdad en el Click of Wood? No 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 No, no, no Era en verano Oh Era ¿Cuál es de esa la verdad? Era la primera La primera la verdad Estaba todavía procesando la información Me decían que si la hierba era más alta en otoño La ardilla estaba no sé dónde Pollas no sé cuándo Y me Estaba que no estaba No me estaba dando tiempo a leer Estaba yo Súper empanado ¿Qué te cuesta? Oh Dios Ni siquiera sé dónde Me ha dicho Creo que es en el ¿Qué me cuesta pasar? Creo que es en el barco Creo que es la primera Son las Las cuchillas que dan vueltas Tiempo Desafíos de tiempo Odio los desafíos de tiempo Oh Dios ¿O tú otra vez? No me vas a dejar en paz En tu puñetera vida ¿Verdad? No debería ser tan indeciso Con qué me como Lo primero que se cruce por delante Palbuche ¿Vas a cambiar a los rojos? Venga Que para luego es tarde Ajajá Ajajá La calle de dentro ¿Será que es gracioso? No, 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 no Hijo de perra Ponemos la desaparición De las narices Lo cual estoy Muy contento Porque ha ocurrido Eh, quieto Me queréis engañar Ahora, ahora Esta es la buena Mío Vale, bien, bien Está ya prácticamente hecho Mía Vale Rojas Si no hay rojas No hay O sea No sabe a dónde ir Porque no hay He fallado Al darle al botón Estupendo No, no, no Bien Por dos de ventaja Ahora X X X X Recuperar mi vida Y seguir adelante Y no Darle a la X No darle En el de dibujo Bla 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 ¿Dónde has estado? Vale Esto Voy a decir Que es Clicklockwood En invierno O Bien No está la opción De la partida De invierno O sea Que es Clicklockwood No tiene No tiene No tiene más remedio Muy bien Esta vida la quiero En la villa de Mumbo En el medio ¿Qué objeto Resuelve este acertijo? Es el Totempole ¿Cómo se llama? No lo sé Voy a decir Yuyu Bien Porque Yuyu es así A lo A lo De esto De Brujería Vale No se es un listillo ¿Dónde? Todavía no has vencido Cuando era pequeña ¿Cuál era mi mascota? He dicho esta antes Y no lo era Será esta Bien Vale X X Nadie puede ganar Estaba segura Los Por los Claves de este mapa No es justo Quería ganar ¿Cómo quería ser? ¿Cuánto quería ser delgada? No puedo escoger el premio Cuando todavía Cuando puedo ir por las escaleras estas No puedo escogerme Me he asegurado todos los créditos Vale Sí No sé qué mierdas ¡Yuhu! Recupera la hermana ¿Qué premio deberíamos coger? Kazui Yo 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 Coge a mí ¿Qué tal Esa cosa gorda y fea? Es una lavadora Creo que deberíamos coger a Tuti Ah Eso es lo que quería decir Kazui Por favor Podemos irnos a casa ya Banjo Ya he tenido suficiente De aventuras Por un día Por un día Ha pasado un día Según esto Vale Seguro Vámonos de este basurero La lavadora La lavadora es buena La lavadora eso Un premiaco En los 90 Eh sí jefe No sé qué ha dicho No importa ¿Qué? Tuti ¿Qué? Son créditos Me falta un jefe final Oye Son créditos Me están poniendo los créditos Están poniendo ¿Quién ha hecho qué? No Que no me hablen estos Son créditos falsos Además No los voy a traducir Porque esto pasa muy rápido Voy a hacer el brandon Un poco de Coca-Cola Dios Yuyu Hombre Yuyu Me acordaba de tu nombre Muchísimo Menos mal que ha metido Jokers No me lo pasaba esto En la vida Conga Colega Vale Sí Eh ¿Qué? El chimpancé Chimpi Bueno Oye No en serio ¿No había un jefe final En este juego? ¿Y esas cosas? Tenía yo entendido ¿Sabes? ¿Sabes? Jefe final No Sí Un día Bloober No sé si me acordé tu nombre Pero te tiras eructos Todo el puto rato No No me quedes bien Ese cangrejo Dios Me están poniendo Los créditos de verdad De la forma más lenta posible De la forma más lenta posible De la forma más No De la forma más De la forma más De la forma más Desgraciado Vergüenza para la raza Oye Eso ya me lo habías dado ¿No? O sea ¿Por qué tienes una pieza Si ya te la robé? Sí Gente Ha hecho cosas en el juego Qué bizarro No pensaba que me ponían Esta movida Antes del jefe Esto sí que me ha pillado De sopetón Trunker está encogido todavía Esto Yo ya te Yo ya te regué Con el dromedario Mi querido amigo Gobi Gobi Ruban tweets Me están dando las soluciones A las respuestas ahora Porque Lo típico De cómo se llama este tío El fantasma ¿Cuántos enemigos quedan? O sea ¿Cuántos? ¿El butter tiene nombre? Ah logo Dios Es verdad Es más Me lo decía Por Dios Todo tiene Ojos El delfín ¿El delfín? ¿El delfín? ¿El delfín? ¿El delfín se llamaba ¿El delfín se llamaba El delfín? No a ti Creo que mucha de esta gente Ni siquiera nos decía su nombre No se presentó ninguno Son todos unos maleducados Creo Lo estoy asumiendo yo Este sí me sonaba O sea que me lo tienen que decir En algún momento Águila majestuosa Majestuosamente Cebada De De gusanos Que tuve que coger yo Evidentemente No lo ha cogido otra persona Y si no Este macho Desgraciado Que se esconde Que se esconde el alijo En su casa Pero tienes que coger 6 bellotas más Solo porque le apetecían a él O 6 o 8 O lo que sea Gruntilda No te habías ido Por las escaleras Hace un segundo ¿Eh? Gruntilda ¿No? Eh ¿Otra vez? Oye 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 No Esto Gracias ¿Qué? Sí Quiero jugar al juego ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿No hay un jefe final? Vamos a ver ¿Qué está ocurriendo? ¿Eso? ¿Eso es el final? Está al 100% Que yo sepa O sea Es muy probable Que me falten Inkamboncans De estos Pero hay un problema Los Inkamboncas Me sudan los huevos O sea Están súper escondidos No me pongo a buscar Inkamboncans Normalmente Pero a lo mejor Si vuelvo a esa zona A lo mejor Si vuelvo a esa zona Que no es por aquí Evidentemente ¿Puedo entrar ahora? Tengo que completar El juego al 100% Para enfrentarme al jefe Sería una putada Porque hombre Me gustaría verlo Y tal Pero dijo Estaba diciendo antes El jefe El jefe final Pues O sea El 100% No Porque A lo mejor Va a ser muy pesado De hacer el 100% Pero Pero Esto no lo sabía yo Esto sí que me ha pillado De sopetón Muchas cosas Me han pillado De sopetón Allí al final Vamos Yo tenía entendido Que después de pasarme La movida esa Había un jefe Y esas cosas Batalla épica Música machacona Pero Me han soltado Al principio Así Con todas Las de la ley ¿Sabes? Está todo Completado Esto debe Indicarme algo ¿Vale? ¿Qué forma Más extraña De ponerte El jefe? ¿Eso será el jefe? No Las escaleras Serán el jefe Digo yo Entonces Buenos días A ver